Bienvenidos a mi canal, soy Manuel Bueno, soy Manuel Pro Gamer Y hoy estamos en Skylander Imaginadito Skyloque A mí tengo uno, dice Colocan a Skylander de parte de pared Voy a colocar a esta Ningestie en Series 3 Silenciosa y mortal Vamos Vamos Vamos, diseguida Ya hemos llegado Mira Skylander Está tomando el Maynite Guau Vale, vamos a irnos a la academia Que creo que es lo que tengo que hacer Y estas son las reglas, chicos Una regla de Skyloque Uno, si muero en Skylander de mi equipo Porque tengo equipos hechos con amigos Perdemos una vida Si tengo que usar el Skylander de un equipo de un amigo Lo uso, ¿vale? Tres Tres Solo puedo Cada Skylander que verdamos Se va a la caja de la otra certería ¿Me constataría? Pues entonces es una de los muertos Cuatro Solo puedo usar los de mi equipo Cinco Si quedan de mi equipo De mi equipo Pueden Puedo usar los mini Seis Final Si una amiga Pierde una vida Me tiene que dar un Skylander de su equipo Vale, sigamos El ataque de ese Skylander Ha dejado la biblioteca patas arriba Además, Flynn está atrapado Wow, Flynn está atrapado ¡Somos parecidas! Somos gemelas Oye, que somos gemelas ¿Por qué no podemos tener? Oye, que yo quiero hacer eso Bueno, vamos a hacerlo, chicos Seguimos Son hermanas Tiles que nos habla Y estas son hermanas Aviso Voy saltando Para decirme la coletita ¿Qué tenemos? Nada me detiene Nada me detiene Necesitamos a Flynn Y abrimos los cofres de Maynay Que tengamos Y los dejamos por aquí Vale, chicos Porque os quiero dejar muy largo Pues el capítulo Oh, 160 euros Voy a ver si puedo mejorarlo Vale, no me acuerdo Lo siento, chicos No sé si puedo mejorarlo Toda la vida No puede No puede El caracol Un cofre de Maynay Ay, que eso va Nuevo torso Torso de Rey Conjunto de Rey Es que hay muchos Conjunto de chicos Que no tengo Les dije Entenderlo Entonces Es que no está Lo que es muy difícil Es que no está Buenísimo Vale Tenemos otro cofre Ayúdenos a la cámara Y así vamos No voy a meter Porque el feeling Es muy pesado Lo va a ser los libros Que yo ya me lo conozco Pero no Pero también lo tengo Con los antiguos Fling Que no vuelve así No, a ver Fíjense un poquito Alucinante Vamos a ir Vamos a bajar Estamos atando Y vamos a ir Aquí A esta experiencia Tan buena Mira Se me muerde de bien Es bueno No perder A estar en este skylock Tenemos 10 vidas No, no perder La vida Bye Tengo que hacer un selfie Conflicto Estoy muy quieto Y estoy listo Para que hagas la foto ¿Has visto eso? Hola Skylander Sé que no encuentras Palabras que expresen Lo alucinante Que ha habido para ti Inmortalizados En este momento Pero no te preocupes Tu cara de asombro Lo dice Pues bueno chicos Lo que vamos a hacer Es abrir los cofres ¿Sabéis? Ah pues no Hacemos esto Lo de Persephone Y lo de Y abrimos los cofres Y lo dejamos por aquí Esta palabra Muy buena Estoy aquí Para ayudarle A obtener Nuevos poderes Puedes convertir Tu oro En mejoras mágicas Para liberarse Es muy bonita Nada No tengo nada También puedes Lejorar A tus skylanders Siempre que quieras ¿Pudiste ver Qué libro Robó El tuve El under De tu A ver chicos Yo lo siento Pero voy a abrir Los cofres Y los voy a ir Dejando por aquí Pero el descans No me queda Solo muy largo No me quedo El primero Ni en el skylo A ver Yo voy a ver Supernova Porque tiene que Hacerlo obligatoriamente Tienes ¿Qué? ¿Qué? ¿Estás listo para hacerlo? ¿Y eso significa Listo para ir al río Champiñón? Vale Vamos a abrir Vamos a abrir Esto Se pasa El 6 Suprema Puños apilados Nuevas piernas Piernas de bailarina Tierra Tiara real Tiara real Tiara real Todas las orejas de capa La gente Esta es la última Es una épica Volve el perito que había Bueno chicos Lo voy a ir dejando por aquí Aquí mismito así que adiós